Compañeros, que me hicieron una grabación, que pues el programa vivo está hecho para la participación ciudadana en cuanto a la seguridad pública, pero el día de hoy, pues no, no vamos a tratar esos temas, ni vamos a dar cursos, pero hoy es un convivio, porque estamos terminando el año 2012, estamos en diciembre, terminando y principiando el mes de diciembre. Por eso es que, pues, hablamos de una preposada que ustedes mismos organizaron y que, pues, también nos reunimos para eso, para convivir, para que ustedes se compartan en las dinámicas que vamos a llevar a cabo dentro de un rato, se conozcan y, pues, haya el intercambio de regalos que comentamos también aquí durante los cursos, en fin, para que se pasen también un rato agradable. Quiero que quede claro que todo esto, pues, es organizado por ustedes, por su presencia, por la voluntad de todos ustedes. Así que, bienvenidos y que se la pasen muy bien. Bueno, entonces seguimos, vamos a tener la participación de una misa, entonces le pedimos al trasero de ti, comienza, por favor. ¡Gracias! 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 Están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad, también con paján.